Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 26 de Enero la Iglesia recuerda a los Santos Timoteo y Tito Significado del nombre Timoteo Que honra a Dios Ambos Obispos y Discípulos de San Pablo Cuyo día de ayer conmemoramos Decenas de ciudades del Mediterráneo Fueron sus lugares de evangelización Evangelizadores en el siglo I Y ambos nombrados por Pablo en sus cartas La Iglesia une al mismo día a quienes unidos Fueron ejemplo de unidad en la fe y en la acción En las primeras comunidades cristianas Que San Timoteo y Santito sigan pidiendo a Dios Nuestra honra, dedicación y veneración El Señor Jesucristo de los Santos Timoteo y Santito Gracias.